10 animales endémicos de Chile, con Hugo Castor. Comadreja trompuda, es una especie de marsupial característico de Chile. Habitan bosques densos y templados, donde se les ve cerca de madrigueras subterráneas o de troncos de árboles que se han caído. Cuyna, es el gato salvaje más pequeño de América, alcanzando hasta 65 centímetros de largo y pesando aproximadamente 2 kilos. Abunda especialmente en bosques templados como la selva valdiviana. Monito del monte, es endémico de los bosques templados chilenos. Mide aproximadamente 21 centímetros de largo con 30 gramos de peso. Se alimenta especialmente de insectos, aunque durante el otoño también come frutos silvestres para acumular reservas en su cola, y así poder dormir todo el invierno, cuando escasea el alimento. Pudu, es el ciervo más pequeño del mundo. No supera los 40 centímetros y pesa entre 9 y 12 kilos. Su hábitat es el bosque templado y lluvioso. Es herbívoro, alimentándose principalmente de hojas de arbustos nativos como el maqui y el chilco. Zorro chilote, es el más pequeño de los 3 especies de zorros que viven en Chile, con 80 centímetros de largo y 3 kilos de peso. Es un animal omnívoro, pues se alimenta de pequeños animales, insectos, frutas y en ocasiones de carroña. Sapo hermoso, este anfipio endémico de Chile, se destaca por sus llamativos colores morado, oscuro y manchas anaranjadas. Su hábitat natural son los bosques cerca de las orillas de ríos entre la séptima y la octava región. Pincan flor de arica, es una de las aves más pequeñas del mundo y la más diminuta de Chile. El macho llega a medir unos 8 centímetros y pesando unos 3 gramos. Esta singular especie habita los valles del extremo norte de Chile. Gato andino, se caracteriza por su pequeño tamaño, con un peso promedio de unos 4 a 7 kilos, se alimenta de aves y roedores y vive en las zonas más altas de Chile. Rayadito más afuera, es un ave insectivo de unos 15 centímetros que vive en las zonas boscosas de la isla de Alejandro Selkirk. Huemul, es una de las 3 especies de ciervos nativos de Chile, tiene un cuerpo robusto y puede pesar hasta 100 kilos. Su alimentación se basa en hierba, ramas y hojas de arbustos diversos. Si te gustó el video, no olvides compartirlo y darle me gusta. También, suscríbete para que no te mierdas nada de lo que hacemos. Te ha hablado Hugo el Castor y te desea un lindo día.